Buen día, Miguel. Qué gusto saludarte nuevamente. Soy Francisco Ríos, director de asuntos corporativos de Mars, Pet Nutrition, y hoy quiero compartir contigo y con tu audiencia nuestras acciones de carbono cero para 2050 que tenemos en Mars. Para quienes no están tan familiarizados con el tema, carbono cero se refiere a un estado en el que los gases de efecto invernadero son reducidos significativamente, a la vez que se asegura que otras emisiones que no pueden ser eliminadas, sean equilibradas con remociones. Esto es muy importante por la urgencia de contribuir al cambio climático. Miguel, hemos platicado muchas veces de este tema tan importante y bueno, quisiera resaltarte que en Mars estamos comprometidos con crear un planeta sano en el que todas las personas y sus mascotas puedan prosperar. Por eso, recientemente, anunciamos esta inversión de un billón de dólares, mil millones de dólares, en el que a nivel global, durante los próximos tres años, vamos a tomar acciones a favor del planeta. En el mediano plazo trabajaremos para lograr una reducción del 50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para considerando 20-30 y a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Sí, sí, Miguel, la verdad es que es un reto súper importante, pero bueno, es toda nuestra cadena de valor. Esta inversión está acompañada de nuestro plan de acción carbono cero, 20-50, que les comentaba, refleja acciones decisivas para lograr cero emisiones netas. Entre ellas están transicionar a 100% de nuestra energía renovable, rediseñar nuestra cadena de suministro para detener la deforestación y tercero, dar escala a iniciativas de prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente. Por mencionar, solo algunas. Otra, de nuevo, es invertir en la situación climática. No implica sacrificar entre el planeta y la productividad de nuestros productos. Es, según un estudio de Ipsos, 9 de cada 10 mexicanos piensan que las grandes empresas tienen responsabilidad en la acción climática y para nosotros ha sido una prioridad trabajar por un mundo mejor y estas futuras generaciones que vienen en camino. Finalizo invitando a tu audiencia a que visite mars.com, diagonal, net zero, 20-50 para conocer todos estos detalles. Independientemente del giro de negocio en el que tu audiencia participe, creemos que puede resultar valioso consultarlo para que, a su vez, al conocer detalles de nuestra estrategia, seguramente podemos impulsar otras de estos diferentes sectores que te ven. Si todos nos sumamos, construiremos un futuro mejor y más sustentable para todos. Mientras que nosotros en Mars nos mantenemos fieles a nuestro propósito, el mundo que queremos mañana empieza con nuestra forma de hacer negocios hoy. Miguel, muchas gracias otra vez por tu espacio y estamos en contacto para seguir compartiendo noticias de sustentabilidad y en Mars. Gracias otra vez.